Bueno, realmente, este, muy, muy, con enojo, porque, ¿qué es lo que te pasó? A ver, contalo vos. Llegaste al local y... Bien, yo les cuento la situación. Dale. El viernes a la noche, salgo al centro de la ciudad de La Plata, en calle 12, y decido entrar en una casa que se llama Tosca, la cual es una casa común, tiene muchos años acá en la ciudad de La Plata. Las chicas que me atienden, las vendedoras, la verdad que bien, me trataron bien. Elijo la remera, cuando estoy yendo a la parte del probador, paso por donde está, hay una especie de escritorio, que vendría a ser donde se encuentra la caja, y es ahí donde una señora mayor, que calculo que es la dueña o alguna encargada, me saca la remera de las manos y me empieza a decir que, bueno, que es un calle único, a lo cual le respondo que me gustaría probarla. Le mide las mangas, estira la parte del brazo y me dice, no, pero esta no te va a entrar. Le mide, bueno, pero me la puedo probar, y termina diciéndome, no, porque la vas a reventar. Yo decidí no responder, porque no me voy a poner a discutir con alguien sobre si una remera revienta o no, cosa que no creo, a los unos se descoce, y tampoco es que yo venga al probador a forzar una remera. O sea, de hecho, hice media cuadra más y me compré una remera en una casa de X. A mí lo que me afectó no es el tema del talle único, porque lamentablemente estamos todos sometidos, ya estamos acostumbrados al talle único, cosa que no existe. Yo estudié diseño de indumentaria y el talle único no existe. Hay personas que son flacas, y sin embargo el talle único no les entra a las dos. No, no es real. Sé que hay casas de indumentaria que lo que hacen es compran por mayor talles chicos, les cortan la etiqueta y lo venden como talle único. Por una cuestión de que es más económico. Eso es sabido, en la industria, el que vende indumentaria lo sabe. A mí no me molesta tanto el tema del talle único, como molestó el adjetivo reventar. Lógico. Yo creo que hoy en día, como sociedad, no podemos permitir que este tipo de cosas pasen, porque yo me veo a mí misma hace 10 años atrás, y yo no sé si hubiera hecho un descargo. Quizás estaría en mi casa llorando, no querría salir, y quizás ni siquiera tendría ganas de comprar mi ropa de nuevo. Claro. Pero ¿te dijo algo como tratando de aliviar eso, cuando te dijo no la vas a reventar? No, no, no. No, perdóname, ¿era un chiste o algo, nada? No, 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 no. De hecho, tengo entendido que el diario virtual 021, que es la calle La Plata, fuera en el local, y lo único que dijeron fue, no, es mentira. Yo pruebas, obviamente, no tengo pruebas físicas, lo único que tengo es la experiencia de lo que me pasó, y tengo un montón de gente que me estuvo escribiendo, yo no pensé que esto iba a tener este alcance, un montón de gente escribiendo situaciones parecidas, en el mismo local o en otros locales diferentes. Tanto por peso, como por color de piel, entre otros. Claro. ¿Tuviste, por ahí lo dijiste y yo no lo registré, ¿tuviste otro episodio en algún momento parecido? No, nunca en la vida me había pasado esto. Sí me ha pasado, de obvio. Yo soy una persona que ha tenido problemas alimenticios, no he comido por un tiempo, y al mismo tiempo me ha tratado, he subido a bajo de peso durante toda la vida. Hay problemas que a los 30 años ya tengo herramientas para trabajarlos. Está muy bien, sí. Como por ejemplo esto, yo te digo, si a mí me hubiera pasado a los 16, 17 años, y la verdad que no sé si en este momento estaría así, diciendo, ¿sabes qué? La próxima, te digo, metete la remera. No, no sé si te hubiera respondido de esa manera. Claro, claro. Tal no hubiera ido a mi casa y estaría sufriendo, básicamente, porque es un comentario muy feo. Total.